Hola, muy buenas a todos. Soy Dipper y estamos hoy aquí para hablar de un nuevo spoiler de Tempest of the Gods de Shadowers. Empezaremos hablando por una carta bronce de las neutrales, Wise Merman, criatura de coste 1 con 1 ataque y 1 defensa que como fanfare otorga más 1 más 0 a una criatura neutral aliada. Esta carta puede ser un despacho bastante útil en mazos de solo neutrales como se están dando últimamente y con las nuevas adicciones, con esta nueva expansión, podremos ver unos mazos neutrales bastante más nutridos y con mayores utilidades. Por lo tanto, esta carta va a ser esencial en los nuevos mazos neutrales y una de sus partes básicas de los momentos principales de la partida. Y nos va a ser de utilidad también para saber si el mazo al que nos estamos enfrentando es neutral o no, puesto que solo estará en los mazos neutrales y así dedicar nuestra estrategia para así poder enfrentarnos a los que nos va a venir. Es algo así como una bandera. Al verlo jugar, ya sabes que te vas a enfrentar a un mazo de neutrales y con ello puedes jugar en consecuencia. Otra de las cartas bronce que nos van a presentar en esta expansión es la Healer Danzante o Dancing Healer. Es una criatura de coste 3 con 2 de ataque y 3 de defensa que con fanfare restaura 0 de defensa a todas las criaturas aliadas. Pero es una criatura espilbusteable. Por lo tanto, es una de esas cartas que, como mucho, estará en el mazo de Daria porque recordemos que cura criaturas. Por lo tanto, no va a ser una carta que nos vaya a salvar a nosotros. Este coste 3 y lo que se espilbustea es la habilidad, no el coste. Por lo tanto, comprometeremos 3 manás al jugarla. Y en el mejor de los casos, que sería bajando una Daria y robándonoslo con ella, entonces le curaría 5 de daño a nuestras criaturas. Es una carta bronce que, como mucho, estará en algún mazo random de estos de proteger a criaturas. Pero yo no le veo mucho futuro ni que vaya a tener muchos mazos útiles en los cuales la veamos a menudo. Algo similar le pasa a esta carta de Shadukra. Ebon Reaper, criatura de coste 6 con 3 de ataque y 6 de defensa, que tiene dos habilidades. Vayne y, como últimas palabras, Last Words, otorga Vayne a un aliado aleatorio. Es una carta bastante circunstancial teniendo en cuenta que es muy aleatoria. Y el mejor caso que se me ha ocurrido es que cuando jugamos a una Nethys en turno 8 o posteriores, ella invoque a un Mordecai y al mismo tiempo al Ebon Reaper. En ese caso, cuando matemos a todo, el Ebon Reaper activaría la segunda habilidad y le proporcionaría a Vayne o a Mordecai o a Nethys. El problema es que es aleatorio. Si se lo otorgaran a Mordecai ya sería un problema porque tienen que dedicar recursos a matar a ese Mordecai. Y como no lo maten, va a estar matando y a ti no te va a preocupar. Tienes una criatura que va a volver. Pero si le toca a Nethys, vale, tienes un 5-5 con Vayne. Pero al ser matable y que no vuelva, es una carta que te va a preocupar un poco más perderla que si fuera un Mordecai el que tuviera Vayne. Utilidades tiene, pero aún así es una carta bastante aleatoria, de un coste muy elevado y que el mejor caso posible de jugarla sería a través de una Nethys. Y teniendo en cuenta que Shadowcraft se caracteriza por matar criaturas propias y enemigas con mucha facilidad, es una de esas cartas que no va a haber mucha mesa. O va a haber mesa en casos muy concretos de gente a la que le guste mucho esa jugabilidad con otras cartas. Recordemos que aún no conocemos todas las cartas de esta expansión, por lo que nos pueden pegar alguna sorpresa. Pero por lo que he visto hasta ahora, no es la mejor carta. Subiendo un nivel ahora a cartas que ya son de bastante más utilidad, pasamos a este amuleto de Heavencraft, que es de coste 3, la Candelabra of Prayers. Es un amuleto que siempre que juegues un amuleto y este está en mesa, le sustraes un contador de tiempo o countdown. Puede parecer que es una de las mejores cartas que ha salido, y en realidad es una carta muy buena. Pero hay cartas en las que es de utilidad, otras cartas en las que no, y otras en las que no le viene ni Funifa, porque tienen algunas cualidades. Ahora voy a expandir un poquito esa idea. Si estamos turno 4 o posterior, y esta carta está en mesa, entonces podemos empezar a darle utilidad a la hora de jugar talismanes, tales como el Sacred Plea, por lo tanto, pasaría a reducirse un countdown, y robaríamos antes al romper este talismán. La Diad Sentence, por lo que podríamos matar instantáneamente a mucha gente. El Conejito, esa carta dorada que cuando muere el talismán se convierte en 1-2 con War, y cuando muere 1-2 se convierte otra vez en un talismán. Al jugarlo de nuestra mano, se le quitaría el contador, por lo que podríamos tener antes a esa criatura. El Beascal, que creo yo que es el talismán que más se ve beneficiado por esta carta, porque nos pone 2 criaturas, una de ellas de 4 de defensa y 4 de ataque, que es muy útil, que es el Tigre, y el Pájaro 2-1, y entraría directamente en mesa con 2 contadores en lugar de los 3 habituales. Otro talismán que haría su efecto automáticamente sería el Forbidden Ritual, por lo que podríamos limpiar grandes masas de criaturas que tengan defensas pequeñas. El Tribunal del Dios y el Diablo, que recordemos es una carta que cuando la bajamos en la mesa mata a una criatura, y que cuando este talismán se rompe mata a otra criatura, podemos hacer que esa amenaza sea más creíble, y además jugar otras cartas para reducir esos countdowns que inmediatamente podrían hacer que se rompiera este talismán y hacer el segundo efecto. O en el momento de invocar al Seraph, que pasaría a perder un contador automáticamente y transformarse en su segunda forma. Pero recordemos que hay talismanes que lo que queremos es que permanezcan en mesa lo máximo posible, como algunos de los talismanes que están saliendo actualmente, o uno de los que ya está actualmente, que es el Pegaso, ese talismán de coste 3 que cada turno nos cura de uno a todas las criaturas y a nosotros mismos, ayudando a mazos de Elena Sprayer o a mazos en los que quieras proteger a tus criaturas, como el mazo de defensores. Aún así no está habiendo mucha mesa este talismán, pero quién sabe si lo volvemos a ver en un futuro. Y en una tercera clasificación he guardado un espacio para los dos talismanes que puse antes, el del conejito y el Seraph, porque dirás, ah, pero estos talismanes vuelven en otras formas, entonces cada vez que vuelvan entrarían en un contador, entonces es combo directo con el Seraph. No, porque es que cuando lo juegas desde la mano, por lo tanto el conejito cuando se convirtiera al morir el conejo en el talismán otra vez, estaría con los contadores totales. Y el Seraph no se transformaría una y otra vez hasta ganar la partida automáticamente, porque no lo estás jugando desde la mano. Por lo tanto, es bastante indiferente para mazos de Seraph, y como mucho puede ser algo circunstancial que está ahí en la mesa, entonces el Seraph entraría ya con un contador petado. Pero tampoco lo puedes hacer en el mismo turno, porque el talismán tiene coste 3 y el Seraph tiene coste 8, y nunca los podrías jugar en el mismo turno. Si pasamos ahora a las cartas de plata, empezamos con la carta de Shadowcraft, de coste 5. El Guerrero de la Espada Dolorosa, 4 de ataque, 5 de defensa, que cuando es invocado, destruye a una criatura aliada, y se suma a sí mismo un más 2 más 2. Y esta habilidad solo se aplica si ha destruido una criatura aliada. Yo considero que esta carta es bastante mala, teniendo en cuenta que hay muchas otras criaturas y hechizos de costes muy inferiores, que hacen esta habilidad. Y para que una criatura se engorile, vale, se vuelve muy grande, porque ya pasaría a ser un 6-7, y al evolucionarlo pasaría a ser un 8-9. Pero no tiene ni Tormenta, ni Rush, ni Vayne, ni Ward, y ha tenido que matar a una criatura sin hacer otros efectos, como puede ser robar o matar a una criatura enemiga, como hay otros ejemplos en nuestros mazos. La única sinergia que puedo ver con esta carta es que si tenemos en mesa al Wonderwall, entonces podríamos matarlo a él, él mataría a otra criatura, nos curaríamos, este se engorilaría... Aún así, no es una carta que la veo yo demasiado útil comparado con las que ya tenemos hasta ahora. Algo similar le pasa a esta carta de coste 4, de Shadowcraft también, que tiene 1 ataque, 2 de defensa, unas estadísticas muy bajas para su coste, pero cuando lo invocamos desde la mano, hace 2 de daño a una criatura enemiga, y después le otorga más 2 de ataque a una aliada. Recordemos que los fanfare se aplican a criaturas, cuando dice, aliadas a otras criaturas, no a esta misma. Por lo tanto, tienes que tener otra criatura para que esta habilidad llegue a hacer algún efecto sobre esa otra criatura y otorgar el más 2 de ataque. Puede ser un finisher, sí, pero los costes son muy elevados como para que la tengas en la mano ahí, sin poder utilizarla, o que cuando la juegues no tengas criaturas y no puedas usar su utilidad. Y teniendo en cuenta que solo hace 2 de daño, es algo así como esas cartas que cuando las evolucionas hacen 1 de daño. Un coste muy elevado para una habilidad un poco floja. Porque comparemosla ahora mismo con esta carta plateada de Bloodcraft, de coste 5, Dark Irish Hammer. Es una criatura de 3 de ataque y 4 de defensa, que cuando invocas con fanfare, pone en juego una criatura de coste 2 desde tu mazo. Y, si por algún casual estuvieras en venganza, te pondría no una, sino dos criaturas. Esta carta es muchísimo mejor que la nerfeadísima Goblin Mage, puesto que ella, por coste 3, era un 2-2 que te ponía una criatura de coste 2, y ahora nerfeada, o menos, en tu mano, teniendo que jugarla posteriormente. Esta, por coste 5, es 3 de ataque, 4 de defensa, y que te la pone automáticamente en juego. Y como tengas por algún casual la venganza, te pone dos criaturas. Esta sí es una carta que va a ver muchos mazos y muchas mesas. Y va a potenciar muchísimo el rellenado de mesa de Bloodcraft, haciendo que nos olvidemos mucho más rápido de la Goblin Mage. Sobre todo viendo este talismán dorado, que viene para Bloodcraft, de coste 3, Bloodmoon. Es un amuleto de 4 de countdown, que, mientras esté en juego, estás en estado de venganza, aunque no tengas 10 vidas o menos. Esto parece una tontería, pero hace sinergia con todos y cada uno de los mazos de Bloodcraft. Sobre todo con los mazos de control, en los cuales no paras de curarte, tienes la vida siempre hasta arriba, y no podías meterte criaturas que utilizaran venganza, porque era una pérdida de tiempo. Con esta carta, te permite poder utilizar esas, y creo yo que veremos mezclas entre mazos agro y mazos control, gracias a este amuleto. Hará falta ver el conjunto de todas las cartas de Bloodcraft, y, entonces, juntado con este talismán, ya se verá qué utilidades le sacan. Aún con todo, va a estar en prácticamente todos los mazos de Bloodcraft. Una carta circunstancial que va a salir para Dragoncraft es esta carta dorada, llamada Rahab, de coste 4. Tiene 2 de ataque y 5 de defensa. Puede que sus estadísticas sean pequeñas, pero entra con Guard automáticamente, siendo una carta que va a ser de utilidad más que para ganar partidas. Yo veo que esta carta va a tener bastante splash en algunos mazos, sobre todo en los mazos agro, para ir aprovechando esa mana que no se llega a utilizar, ya sea por un mal conteo, o porque no tienes la mana apropiada para gastarlo. Aún con todo, sigue siendo una carta circunstancial. Exactamente lo mismo le pasa a Jungle Guarded. Es la carta dorada de Forestcraft, que va a salir con 5 de coste, y con 4 de ataque y 5 de defensa. Es una criatura con unas estadísticas bastante buenas, porque entra con Guard, y tiene una habilidad secundaria, que es por enance 10, invocarías a una copia de él, y después todos adquieren Tormenta, pudiendo en turno 10 hacer un ataque de máximo 10 de daño, y haces esta carta. Aún así, viendo la ofensividad que tiene Forestcraft, yo la veo mucho más útil, como coste 5 que como coste 10. Pero para cartas de utilidad, está esta carta dorada de Swordcraft, la Capitana Lecia. Es un comandante de 2 de ataque, 3 de defensa, que cuesta 3, y de Fanfare, otorga una especie de escudo anti daño de hechizos y efectos a todos los oficiales que tengas en juego, los cuales no podrán ser dañados por esos hechizos y efectos. Si podrán ser vaniseados y demás cosas, pero no dañados. Teniendo en cuenta que es una carta que tiene una evolución completa y adquiere 4 de ataque, yo la veo muy útil para tener la mesa llena de criaturas, y que no te pese usar un Ciclón Blade. Esa carta que lo que hace es que utiliza el ataque de una criatura, y le hace ese daño a todas las criaturas aliadas y enemigas, excepto la que tú has escogido. Por lo que con la Capitana Lecia, podrías hacer el Ciclón de 4 de máximo en el turno en el que se jugara, a no ser que la hayas potenciado tú por otra parte, y sobrevivirte todas las otras criaturas que tuvieras en la mesa, siempre y cuando fueran oficiales. Teniendo en cuenta que va a surgir un mazo de comandantes con todo lo que hemos visto hasta ahora, que va a tener poquitos oficiales, es una carta circunstancial, de utilidad, podríamos decirlo, pero la veo más en mazos de solo oficiales, con algunos poquitos comandantes, que tú te los puedas buscar directamente, que en un mazo normal de los que va a salir ahora. En la misma circunstancia está la carta legendaria de Runecraft. Hulken Giant es una carta de coste 6, con 6 de ataque y 6 de defensa, que tiene de habilidad de fanfare, que coges todos los EAS Rite, y EAS Sigels que tengas en la mano, y los descartas. Por cada uno de ellos que descartes, gana un más 2 más 2, y no puede ser objetivo de hechizos ni efectos. Es una criatura con buenas estadísticas, pero no tiene ninguna habilidad destacable, excepto que en turnos muy avanzados de la partida, tengas cartas que no necesitas en la mano, y sean EAS Sigels en un mazo de EAS Rite, podrías llegar a jugarlo para tener un Visotron en mesa, pero la carencia de guard en una criatura tan grande, en un mazo tan defensivo como es el de EAS Rite, y quitando posibilidades, pues no la veo del todo. Parece mentira que haya muchas cartas plata, e incluso unas cuantas bronce, que sean superiores a las cartas legendarias, en cuestión de utilidad, y en cuestión de que yo me las metería en el mazo o no. Pero mira por donde, así será más fácil conseguirlas. Y para terminar, os presento a la última legendaria que voy a comentaros hoy, que es la legendaria de Swordcraft. Es un comandante de coste 7, que tiene 4 de ataque y 5 de defensa. Entra con War, y de fanfare, invocas a un Durandal de incorruptible, si es que no tenías ya uno en mesa. Y el Durandal de incorruptible, es un amuleto de coste 7, que es comandante a su vez también, que te proporciona una bendición mientras él está en mesa, la cual hace que los amuletos, hechizos y las criaturas enemigas, no pueden hacer más de 4 de daño, cada vez que hagan daño. Puede parecer una bendición extremadamente poderosa, pero os voy a presentar un caso en el cual, se ignora completamente la utilidad de esta carta. Os presento una situación, que vais a ver bastante, en la nueva expansión, que es, tú jugando con Swordcraft, contra un Dragoncraft. Da igual la vida que tengas, porque el combo es, que él te va a ganar en el siguiente turno, aunque tú tengas 16 de vida. Porque tiene ya en mesa 3 talismanes de Dragon Cloud, que lo que hacen es incrementar en más 1 cualquier daño, pero tú vas todo confiado y juegas a la nueva legendaria, la cual te pone el talismán nuevo, porque no lo tenías ya en mesa, y tú, todo confiado, dices, vale, tengo una criatura con 5 de culo, que tiene guardián, no puedes sufrir más de 4 daños por cada uno de los ataques, estoy bastante protegido. Además, pongamos el caso de que no tiene ninguna evolución. Pero aún así, él te va a ganar. ¿Por qué? Porque con Enance 10, existe una criatura, que va a salir ahora, que es, el Grimnir Warthiclve, que hace 4 tics de 1 de daño. Con los 3 talismanes, cada tic de 1 de daño, pasaría a hacer 4 de daño. Sigue estando dentro de la regla, de que no puedes sufrir más de 4 daños, con el talismán nuevo. Pero, al ser 4 tics diferentes, te haría 16 de daño, y estarías muerto. Siendo otra de esas legendarias, como la Juano de Arco esta, que no vemos jugar nunca, y cosas por el estilo. Cartas que van a funcionar, pero, solo contra bichotrones, como Satán, Bahamut, y cosas por el estilo, que tengas que reducir el daño, un daño brutal. Siendo de utilidad solo, para contrarrestar el mazo de Satán. Es una legendaria decente, te pone una criatura decente, te pone una habilidad decente, pero no es tan determinante, como nos cabía esperar. Y hasta aquí ha sido todo por hoy, estoy planteándome hacer un tutorial para hispanohablantes, ya que el que tenemos actualmente en el juego, lo juegas al principio, y está todo en inglés, las habilidades están en inglés, y todo lo demás, y a ver si yo profundizo en eso, lo explico de una forma un poco más amena, y profundizando un poquito más, en el tema de explicaciones detalladas, intentaré poner también ejemplos, con alguna partida mía, en la cual se vea el caso en concreto. Todo esto me llevará bastante tiempo, por lo tanto, no esperéis que sea algo inmediato, pero, pero que lo tengáis presente, que ya está ahí preparándose. Y con esto me despido, hasta el próximo spoiler. Hasta luego, adiós.